La dama es la primera taca de canasta, una sopa, un nuevo tope de conchita, ¿me ves? Desde arriba va a hacer sopes. Los tacos son los de canasta, los de la plaza que tiene la ranchera en Chiquito, los de que estado el pastor, o los de pato el estado. ¿Que estado el pastor? Los de los de la canasta. Los de los de la canasta. Los de la canasta, están en la boca